Es tiempo de ponernos al día con la tecnología y darle un repaso a las noticias acerca del avance de nuevas tendencias y los inventos que buscan revolucionar nuestras vidas. La guerra de las galaxias nos transportó a un mundo en el futuro donde androides, naves espaciales y motocicletas sin ruedas eran cosas de todos los días. Al parecer la fantasía se puede convertir en realidad. Malloy Aeronautics es una compañía inglesa que ha inventado un vehículo muy similar a los hover bikes que vimos en Star Wars. Al parecer el gobierno de los Estados Unidos está muy interesado en lo que pueden hacer y ha firmado un contrato de Research and Development para perfeccionar su uso e implementar su aplicación con fines militares. Talk about your dark side. The Electronic Entertainment Expo, o E3 2015, es el lugar donde las nuevas tendencias en el mundo de Electronic Gaming se dan a conocer. Y este año, virtual reality was the buzzword. From treadmills with awkward setups to riding bikes as if they were horses. Las innovaciones están a la orden del día pero Oculus Touch, de Oculus VR, dio mucho de que hablar. Algún día todo esto será súper normal. Y por último, Style over Function. El diseñador Tom Ford presentó este Apple Watch modificado al estilo de un reloj de bolsillo. Classy old school, yes, but renders many functions useless. Estamos en las redes. Yo soy Cristian Acosta con el pulso vía Mashable. Adiós. Me despido por ahora. No se olviden de seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook. Y bueno, por supuesto, visitarnos en Telemundo.com.